Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Gran Bretaña actualmente. Y bueno, pues veis el país lleno y conquistado por los rebeldes, pero no os interesa, no os interesan porque son rebeldes anglicanos y todo este territorio se va a convertir al anglicano, que hay una mezcla aquí ahora mismo rara entre anglicanos, protestantes y católicos, y bueno, pues si consiguen que aceptemos las demandas, estos rebeldes, pues todos los territorios que tengan conquistados se van a convertir al anglicano, así que nos interesa, nos interesa que ganen estos rebeldes. De hecho, bueno, pues ahí van, tienen un 60%, ya, les vamos a dejar que sigan asediando los territorios para conseguir, como digo, esa conversión al anglicano rápido. Por otro lado, estamos mejorando la flota, por cierto, que hay que decirlo, estamos mejorando la flota, estamos creando aquí, hemos creado un book insignia, estamos creando barcos grandes, 17 barcos grandes para mejorar nuestra flota, y a su vez estamos con la conquista de México. Estamos aquí, bueno, pues poco a poco avanzando por territorios mexicanos y avanzando en la conquista de México. Y vamos a continuar con ello, actualmente estamos en guerra contra los Kiches, los Chaktemal y Chiu. Actualmente estamos en guerra con ellos, y nada, vamos a seguir asediando por aquí, estoy un poco mal de soldadesca, pero bueno, es lo que hay. Vamos a seguir asediando por aquí, y bueno, pues cuando acabemos esta guerra iniciaremos otra contra los Campech, Yocotan, Chozil, y seguimos avanzando hasta conquistar todo México, hacer una colonia aquí de México, lo suficiente poderosa para poder enfrentarnos en un futuro a las colonias de España, de Portugal y demás. Por otro lado estamos colonizando, estamos colonizando por aquí, territorios por esta zona para crear una nueva colonia, y bueno, pues de momento así va, así va la situación. También estamos colonizando África, sí, estamos colonizando este territorio que está ya casi terminado, y bueno, pues seguiré colonizando por aquí, territorios del Cabo, o quizás empiece a dar el salto ya a las Islas Mauricio, y intentar llegar a Oceanía. Seguramente dé el salto para allá para intentar llegar a Oceanía. Así que dicho esto, vamos a continuar en esta conquista de México. Así que le damos a Play, continuamos, aquí vamos a empezar el asedio de Beliz, estamos con el asedio de Kumarkaj, y bueno, pues como digo, vamos a intentar asediar estos territorios lo antes posible, y pues seguir con la conquista de México, y con la creación de una colonia lo suficiente poderosa en México, para poder enfrentarnos, como digo, en el futuro a las colonias de Castilla y de Portugal. Vale, Francia nos quita el asesor militar. Mira, colonia terminada de Masolo. Mira, pues ha terminado esta colonia, así que vamos a hacer el estado, vamos a hacer el núcleo, y vamos a seguir colonizando en este caso por aquí. Debería contratar un explorador porque seguramente puede explorar toda esta zona de Oceanía, ahora que he colonizado esto, pero, mira, esto es de los mamelucos, ¿eh? El Camari, Camari de los mamelucos. Pero bueno, vamos a colonizar, vamos a ver, esta tiene 10 de desarrollo, esta tiene 11, y esta tiene 5. Vamos a colonizar las Islas Mauricio. Ahí estamos. Y seguimos avanzando por ahí. Otra cosa que quería hacer es, pues eso, contratar un explorador, vamos a ver, esta flota de aquí, no, esta de aquí, esta sin hacer nada, y le falta un explorador, vamos a contratarlo, para seguir explorando lo que nos falte. Y con ello, pues se nos abren nuevas opciones de exploración, y bueno, pues muchísimas nuevas opciones, fijaros, vamos a empezar a explorar todo lo que podamos. Vale, pues nada, continuamos con el asedio de México a su vez, y a su vez, pues explorando. Así que ni tan mal, aquí tenemos, uh, ¿van a atacar? No, bueno, aquí tenemos a nuestros ejércitos de la colonia de México, esos 5.000 tropas que están asedando Siu, y bueno, pues vamos, vamos a seguir, pues eso, conquistando los territorios mexicanos, y bueno, pues aquí la rebelión ha triunfado. Me interesa que me sigan conquistando territorios, para que todo este territorio se convierta al anglicano. Por aquí menos eficiencia comercial, y menos alcance comercial, o ganar mercantilismo por perder poder diplomático. Vamos a coger esta opción, en este caso, y vamos a ver. Puedo subir la tecnología administrativa y la tecnología diplomática, pero no lo voy a hacer porque me cuesta un 80% más cara. Así que de momento no lo voy a hacer. Los fanáticos anglicanos siguen asediando, como van ya, van 68,2%, ¿vale? Poco a poco, y terminaremos aceptando sus demandas, y que me convierta en todo el territorio al anglicano, que como os digo, nos interesa que eso ocurra. Nos interesa que eso ocurra. Y bueno, pues nada, pues ahí vamos asediando los territorios de México, a su vez, seguimos... No sé dónde tengo mis colonias, aquí. Seguimos colonizando Hamstown, Nueva York, Plymouth, y ahora la Isla Mauricio, que tardará un poco en llegar el colono. Y bueno, pues mira, la colonia de Plymouth ha terminado, que es esta colonia de aquí. Vale, pues otra colonia terminada por aquí. Podemos seguir colonizando por aquí. En este caso, pues esto tiene 6 de desarrollo, que no está nada mal. Así que vamos a seguir colonizando toda esta costa. Vamos a ver qué es lo que más desarrollo tiene. Pues 6 de desarrollo, 8 de desarrollo. Isati, pues vamos a colonizar Isati, que además es un estuario, y tiene 8 de desarrollo. Venga, pues enviamos el colono aquí, y seguimos colonizando esta zona paz. Crecimiento colonial global, menos posibilidad de levantamiento indígenas, y asimilación nativa en Nueva York. Perfecto. Ahí haremos una nueva colonia, ¿eh? Vale, podemos hacer, por cierto, el núcleo de Plymouth. Vamos a hacerlo, y nada, pues seguimos con nuestra conquista de México. A ver si estas tropas de México, de mi colonia de México británico, consiguen el asedio de Siu, y así, pues, no lo tenemos que asediar nosotros. Los anglicanos siguen asediándome por ahí. Aquí 21%, aquí 0%, y aquí 35%. Va avanzando poco a poco el asedio de México. Aquí desembarcan tropas de Terranova. No les hagamos caso, disturbios, o menos disturbios, y que suba la autonomía en Konaug. Venga, que suba la autonomía en Konaug. No queremos disturbios por allí, porque no tenemos a nuestras tropas por allí. Mira, salen más fanáticos del anglicanismo, ¿eh? Pues mírame... Buah, 30.000 fanáticos anglicanos. Los vamos a dejar, si en realidad vamos a aceptar sus demandas. Así que les vamos a dejar que estos fanáticos anglicanos conquisten todo. Me van a matar a estas tropas, es muy probable que me acaben matando a estas tropas, pero bueno, son 3.000 tropas de nada que no me importa perder por convertir todo nuestro territorio al anglicano lo más rápidamente posible. Vale, por aquí seguimos asediando. 42%, a ver si cae el asedio de Siu. Por aquí, 200 colonos en Westenhuk. Westenhuk, no sé dónde está, pero... Me habéis dicho que si le doy aquí, me dice dónde es. Aquí es, en Nueva York. Westenhuk, pero Westenhuk no es Nueva York, ¿no? Dirigirlos a Nueva York o... Ah, Westenhuk es el lado al lado. No, no quiero colonizar el lado al lado, sino dirigirlos a una colonia ya existente. Venga, vamos a dirigirlos a Nueva York. 100% de población en Nueva York, perfecto. Perfecto. Aquí los anglicanos siguen asediando. Disturbio local o 15% de poder de la iglesia. Vamos con el poder de la iglesia. Y el poder de la iglesia nos va a permitir después aumentar en mercantilismo y en dinerito. Me interesa casi más la estabilidad, pero bueno, la tenemos al máximo. Pues usaremos estos puntos de la iglesia en mejorar el mercantilismo y el dinerito. Vale, vamos a ir con el poder de la iglesia. Los fanáticos anglicanos. Anglicanos siguen asediando. Ha caído el asedio de Cumarca. Vamos a asediar por aquí el otro territorio que le queda a Kiches. Y bueno, pues... Seguimos con la conquista de México, poco a poco. El problema es que tengo poca soldadesca. Tenemos un problema con la soldadesca ahora mismo, pero bueno. Perder 50 de poder administrativo. Los burgueses ganan el alta y lo pierden la nobleza. O perder poder diplomático. Voy a perder poder administrativo, ya que tengo un poquito más que poder diplomático, aunque no mucho más, pero bueno. Vamos a perder, en este caso, poder administrativo. Y bueno, pues los anglicanos siguen asediando territorios. Están a punto de obligarnos a cumplir sus exigencias. Me interesa 80% ya. Hemos asediado a Guatemala. Vamos a seguir asediando por aquí. Y bueno, pues sí me interesa. Me interesa que me asedien todo lo posible para... para aceptar sus exigencias y que me convierta en todo el territorio anglicano. Y no tener que convertirlo yo uno a uno, que va a tardar mucho más. Me pide una oferta de paz, Kiches. Hemos perdido una batalla aquí contra los anglicanos. En realidad, pues, como digo, iba a perder a esas tropas, pero no me importa demasiado. Hemos conseguido el asedio de Belice también. Así que estas tropas se vayan a venir para allá y estos para acá. Vale, pues nada. Kiches ya me pide paz. Vamos a ver si me da lo que quiero, que es por sus dos territorios. No me los da, así que de momento no vamos a firmar la paz. Y dinerito. 35 ducados. De momento no me lo da, así que vamos a esperar a que me lo den. Hemos ganado una batalla naval por aquí. Bien. Y nada, pues seguimos. Ha caído también la capital de Chiu. Vamos a asediar lo que quede por aquí. No quiero enfrentar... Tener que enfrentarme. Mira, la rebelión han triunfado. Fanáticos asedían Corwall. Vale, ¿cómo van? 82,9%. Vale. No me gustaría tener que enfrentarme a esas 26.000 tropas porque eso va a debilitar mi soldadesca. Exploración terminada. Los anglicanos siguen asediando. Vale, vamos a seguir explorando. Que no pare, que no pare la exploración. El mar alábigo, venga. A seguir explorando todo lo que podamos. Y bueno, pues tenemos 82% de puntuación de guerra. Vale, perder un montón de dinero, pero menos coste de mejora de un gran proyecto no me interesa y... porque nos va a mejorar de momento maravillas. Y un consejero más barato, nivel 2, que me puede interesar, pero por 300 ducados no. Vamos a ver riesgo de rebelión en Londres. Es lo que hay. Vale. Aquí van a atacar las tropas de Terranova. Podemos intentar apoyarles en ese ataque. Con la ayuda de las tropas de Terranova y de nuestras colonias no nos vamos a debilitar tanto. Nuestras soldadesca. Vale, la guerra es contra... Es la conquista de Belice. Así que le podemos pedir paz por separado. Tanto a Chiu como a Kiches. Les pediremos paz por separado. De momento vamos a acabar con sus tropas. Se han retirado aquí. Vale, hemos perdido la batalla de Londres. Vale, me da igual. Como digo, perder a estas tropas. Serán 3.000 tropas de nada. Y bueno, pues aquí... Ya hemos conseguido asediar todo el territorio. Tanto de Kiches como de Chiu como de Chaktemal. Y vamos a pedir paz. Tenemos ya el 100% de puntuación de guerra. Así que vamos a pedir la paz. Vamos a pedir paz por separado. Como digo, vamos a pedirle paz primero a Kiches. Le pedimos sus dos territorios. Se van a enfadar un poquito los demás mexicanos. Me da igual. Le pedimos sus dos territorios y dinero. Vamos con ello. Vale. Vamos a pedirle paz a Chiu. También por separado. Vale. Vamos a pedirle paz a Chiu por separado. Le pedimos sus tres territorios. Le pedimos dinerito. Se enfadan un poco los mexicanos. No da igual. Y vamos a pedirle paz ahora a Chaktemal. Que también le vamos a pedir todo el territorio. Y dinerito. Se enfadan un poco los mexicanos. No da igual. Y con ello... La colonia de México ahora es un poquito más grande. Así que vamos a seguir. Vamos a seguir expandiendo esta colonia. A ver. A los Kokomed no les podemos atacar. Estos son los Kokomed. Porque tenemos Treguba con ellos. Hasta el 62. Así que vamos a seguir atacando. ¿A quién podamos? Podemos atacar a Kampetsk. O a Kampetsk no. Si a Kampetsk les podemos atacar. Están aliados con Chocotan, Chocil y Miskito. Pues mira. Nos meteremos en guerra contra Chocil. Miskito que está aquí abajo. Aquí. Y con... ¿Quién es el otro? Yocotan. Y con Yocotan... Con esto de aquí. Pues vamos. Vamos a atacar acá a Kampetsk. La pregunta es. ¿Tengo reclamaciones en Kampetsk? Sí. Tomar Kampetsk. Pues vamos a atacar a Kampetsk. Vamos a atacar directamente. No nos vamos a esperar. Y vamos a seguir con nuestra conquista de México. Así que no vamos a esperar. Como os digo. Vamos a ello. Yocotan no va a venir a la guerra. Porque está siendo atacado por otros. Va a venir Chocil y Miskito. Venga. Pues nada. Podemos con ellos sin demasiado problema. O eso espero. Pero atacamos por aquí. Y seguimos con la conquista de México. Que no pare. Venga. Vamos a sediar por aquí. Vamos a sediar los territorios de Kampetsk primero. Después vamos a sacar a Chocil de la guerra. Y después nos encargaremos de Miskito. Que está ahí al sur. También nos encargaremos de ellos. Pero poco a poco. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Vale. ¿Cómo van los fanáticos anglicanos? La entrega va terminada con Castilla y con Portugal. Cuidado que nos puede atacar. Castilla y Portugal. Hay que tener cuidado con Castilla y Portugal que nos puede atacar. Tendría que buscar aliados. Solo estoy aliado con Frisia. Y tenemos un comerciante extra. Vale. Tenemos un comerciante extra. A ver. Ahora mismo está viniendo desde el Mar del Norte al Canal de la Mancha. Desde la Costa de Marfil. No. Estamos recogiendo en Costa de Marfil. Más que recoger me gustaría desviar. Comercio al Canal de la Mancha. Vamos a quitarlo. Y vamos a el otro. El otro sitio de donde viene comercio es desde aquí. Desde la bahía de Chisapik. Así que vamos a transferir poder comercial desde la bahía de Chisapik. Y desde la Costa de Marfil ahora también lo pondremos. Me he liado. Me he liado un poco con los comerciantes. He hecho aquí una cosa. Ahora lo organizaremos mejor. He quitado a alguno de nuestros comerciantes. He quitado a alguno de nuestros comerciantes. No sé a quién. A ver. El del Mar del Norte está. Tengo dos libres. El de Champagne está. El de Lubeck. Lo hemos quitado el de Lubeck. El de Lubeck lo hemos quitado. Hay tres libres ahora. Puede ser. Bahía de Chisapik está. Nos falta el de Lubeck. Y nos falta el de Costa de Marfil. Ahora están bien colocados todos los comerciantes. Todo desviando el dinero al canal de la mancha. Para hacer del canal de la mancha un nuevo comercial bastante poderoso. El problema es que esto le puede hacer poderoso también al austriaco. Porque el austriaco tiene parte de este canal de la mancha. De hecho tiene más que nosotros. Tiene más que nosotros. Hay que acabar con el austriaco cuanto antes. Hay que acabar con el austriaco cuanto antes. Esperemos que el otomano le ataque al austriaco. El otomano está en guerra contra Hassa y Etiopía. Esperemos que el otomano ataque al austriaco. Y será nuestro momento para conquistar todos los territorios del canal de la mancha que tiene el austriaco. Y quitarle ese poder comercial que tienen ahí. ¿Cómo van estos rebeldes? 95%. Ya están a punto de cumplir las exigencias. Por aquí. Vamos a empezar el asedio de los territorios de Chocil. Vamos a traer nuestra flota por aquí para bloquear el puerto de Campeche. Y conseguir este asedio un poquito más rápido. Y ahí está. Han cumplido sus exigencias los anglicanos. Puede ser postura religiosa del rey. O no, no han cumplido de momento sus exigencias. Creo que sí, ¿no? O no, no, se ha muerto el rey. Vale, postura religiosa del rey. Hay que imponer la reforma. Ganamos 50 poderes de la iglesia. Los católicos pasan a ser religión de Dumfries. Todo país protestante, conocido. Nada. Gran Bretaña no debe alejarse del papa. Perdemos poder de la iglesia. O mantener el status quo. Perder estabilidad, no. Pues hay que imponer la reforma. Hay que imponer la reforma, yo que sé. Hay que imponer la reforma anglicana, por supuesto. Venga, los anglicanos están a punto de hacernos cumplir sus exigencias. Así que todo el territorio que tenemos se va a convertir anglicano. Cosa que nos interesa. Y por aquí se acaba la tregua con Austria. Bueno, Austria nos puede atacar. Nos puede atacar tanto Austria como Castilla. Ahora sí que hay que tener mucho cuidado. Espero que no nos ataquen. Veremos a ver. Veremos a ver si nos terminan atacando o no. Pero de momento, pues, hay que cruzar los dedos y pensar que no. Los anglicanos, como van, 97%. Los anglicanos están a punto de obligarnos a cumplir sus exigencias. Cosa que nos interesa. Vale, por aquí. Propagación de institución por la misma fe. Nos puede interesar. Porque se está expandiendo la institución. Y como se va a convertir todo al anglicano. Me interesa. Venga, más propagación de institución por la misma fe. Y como os digo, se está expandiendo la nueva institución. Que es la imprenta. Y se está expandiendo por todo nuestro territorio. Así que cuando se convierta todo al anglicano. Pues, este beneficio que hemos cogido. Nos servirá bastante. Así que cuando se convierta todo al anglicano. Pues, nos servirá. Vale. Buenas noches, mi señora. Por cierto, se nos ha muerto nuestro gobernante. Y está un 145 gobernando actualmente a Gran Bretaña. Y aquí, un noble de la familia Trastámara 435 con derecho débil. Se convierte en heredero. Y perdemos 10 de prestigio. A ver, un 435 estará bastante bien. Así que venga. Pues, que se convierta. Que se convierta en heredero. Ernest August 435. No está nada mal. Me gusta, me gusta. Me gusta ese heredero. Vale. Por aquí. Vamos a seguir. Vamos a empezar el asedio de Chocil. Vamos a empezar el asedio de Chocil. Porque hay que asediar aquí un par de fortalezas a Chocil. Tanto Chocil como Tehuantepec. Así que vamos a empezar estos asedios. Y nada. Pues, vamos avanzando. En la conquista de México. Mira, más opinión con Francia. Orleans y Berry. Y todas las provincias inglesas reciben descontento. Pero todas las provincias cosmopolitanas, que son las francesas, ganan menos descontento. Bueno. No me interesa mucho eso. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que nos ha tocado. No lo podemos cambiar. Vale. Tengo todos mis diplomáticos libres. Habría que ver en qué usarlos. ¿Cómo van los anglicanos? 97,6%. A punto de cumplir exigencias. Colonia autosuficiente. Hemos terminado la colonia de Nueva York. Y con ello se ha formado una nueva colonia. Aquí. A la que hay que ponerle un nuevo nombre. Y esta colonia va a ser una colonia privada. Porque, como veis, como dice, una colonia privada se centrará en sacar un valor monetario extra de la tierra y llevarlo a su soberano. Y como veis, pues en la bahía de Chisapik llega directamente el comercio al Canal de la Mancha. Así que quiero que este nodo sea rico. Comercialmente rico. Así que le vamos a poner con ello una colonia privada. Y se puede llamar 13 colonias. No me gusta el nombre de 13 colonias. Se puede llamar Nueva York. Esta colonia. La colonia de Nueva York. Y con ello ya tenemos una tercera colonia. Una tercera colonia. Así tenemos Terranova, Nueva York y México. Vale, pues tenemos una tercera colonia por ahí. Nueva York. Y tenemos un colono libre. Que vamos a seguir colonizando por aquí. El área de Nueva York. Y haciéndonos poderosos por aquí. Así que vamos a colonizar por aquí. Venga. Narrangansett. A colonizar por ahí. Por cierto, mi flota de exploración sigue explorando, ¿verdad? Sí, sigue explorando. Lo que pasa es que esta vez se ha ido bastante lejos a explorar. Y por eso está tardando un poco más. Vale, perfecto. Pues nada, seguimos. Avanzando. 100 de población en Hammestown. Venga. Población en nuestras colonias siempre viene bien. Aquí están en guerra los aztecas. No sé contra quién, pero están en guerra. Contra Yoko Tan, Kokomes y Campets. Aquí me siguen debilitando a mis ejércitos. Estos anglicanos que van a cumplir ya las exigencias en breves. 97,5%. Van a cumplir ya las exigencias en breves. Ha caído Campets. Así que vamos. Vamos a asediar a... Ah, no. Pues mira. Iba a decir, vamos a asediar a Miskito. Pero Miskito ya está siendo asediado por mi colonia de Tierra Nova. Y también está luchando aquí contra las tropas de México. Así que Miskito no hace falta asediarlo. Pues nada, porque ya está siendo asediado. Así que lo único que nos faltaría es terminar de asediar a Chocil. Y con ello terminaríamos esta guerra y nos meteríamos en la próxima. Mira, hemos capturado un barco, una batalla naval. Vamos a traer... Uff. Digo, voy a traer a mi flota aquí. Pero tendría que dar la vuelta a todo Sudamérica. Estaría bien que estuviese construido el canal de Panamá. Pero en este caso no. Pues mira, pues vamos a traer a nuestra flota aquí. Que se quede en Belice tranquilamente. Y ya no la necesito por aquí. Vale, pues nada. Cuando terminemos esta guerra haremos la próxima guerra. A Kokome no podemos porque estamos en tregua. Pero bueno, le haremos la guerra a Yocotán. Le haremos guerra a Amlomistecas. Trapanicas, ¿tengo reclamaciones? Sí, tengo reclamaciones yo creo en todos lados. Así que iremos haciendo guerras hasta conquistar todo México. Vale. Los anglicanos. ¿Cómo van? 97,5%. No suben de 97,5%. A ver si... Consiguen ya convertir todo mi territorio al anglicanismo. 97,5%. No avanzan de eso. Quizás tenga que asediarme Londres. De hecho están asediando ya Londres. Pues mira, me interesa que me asedien Londres. Porque así se convierte Londres al anglicanismo. Y no lo tengo que convertir yo. Así que me interesa. Me interesa todo lo que me asedien. Que se convirtiera en anglicano. Así que me interesa que me asedien todo lo posible. Vale. Vamos a venir por aquí. Asediamos Sokomusko. Y nada, pues esta guerra la tenemos casi ganada ya. Nos falta que terminen el asedio de Miskito. Que terminen el asedio de aquí. Tehuantepec. Y nosotros que terminamos el asedio de Chozilwu. Y terminamos la guerra. Y bueno, pues... Kilwa nos ha proclamado como su rival. Madre mía. Kilwa nos proclama como rivales. Kilwa está aquí. Bueno. No nos preocupa excesivamente. Y mi flota de exploración está tardando bastante en explorar aquí en mar. Ahora vivo. Pero bueno. Están en ello. Vale. ¿Podemos venir ahí? No. Pues vamos a dejar nuestras tropas. Por aquí hay territorio que no sea jungla. Aquí hay colinas. Hay unas praderas aquí en Campets. Bueno. Hay aquí unas praderas. Vamos a venir a las praderas para que no se coman desgaste nuestras tropas. Y que se vayan recuperando un poco en soldadesca. Porque debemos 38.000 de soldadesca de nuevo. Debemos muchísimas soldadesca. Exploración terminada. Ya han terminado la exploración. Vamos a seguir explorando. En este caso. El mar arábigo o la costa. Venga. Seguimos explorando por allí. Y seguimos avanzando en nuestra exploración. ¿Cómo van los anglicanos? Pues nada. Tienen que terminar de conquistar Londres. Y con ello. Uf. Aquí me he quedado sin tropas suficientes para seguir el asedio de Chocil. Duro esto. Duro. Duro. Voy a tener que cambiar ejércitos. Que estos se encarguen del asedio de Chocil. Me estoy quedando ya sin tropas. Debido a la soldadesca. Tenemos un grave problema soldadesca. Tenemos un grave problema soldadesca. Miskito me pide paz. Por aquí. ¿Deseo libertad de Terranova pero ganamos mercantilismo? No. Prefiero perder mercantilismo en este caso. Miskito dame tu territorio. Y dinero. Vale. Se enfadan pocos. No me importa. Conseguimos Miskito. Que forma parte de la colonia de México. Y. Se hace una nueva gobernante. Mari436. Me interesa. Es buena gobernante. Vamos a ponerla. Esta como nueva gobernante. Hay que imponer la reforma. Seguimos con esta opción. Hay que imponer la reforma. Ganamos poder de la iglesia. Y. Vamos a ver. Tenemos al máximo de puntos diplomáticos. La tecnología diplomática me cuesta un 60% más cara. Así que. Me gustaría debear. Me gustaría debear. Con estos puntos diplomáticos que me sobran. No puedo debear. Porque está todo mi territorio asediado por los anglicanos. Así que tengo que esperar. A que me asedien en Londres. Para poder debear. Así que. ¿En qué puedo gastar los puntos diplomáticos? Pues los puedo gastar en aceptar culturas. No puedo aceptar ninguna cultura. Pues no sé. ¿En qué puedo gastar mis puntos diplomáticos? Ahora mismo. A ver. ¿Esto cuesta puntos diplomáticos? Sí. Vamos a reducir el asteo bélico. Y gastamos un poquito los puntos diplomáticos. Tenemos una acción religiosa. Que podemos escoger. En este caso. Vamos a ir a poner mercantilismo. Bueno. En este caso. Puedo coger la estabilidad. Para subir la estabilidad. Necesito 200. De poder de la iglesia. Tengo 248. Pues vamos a esperarnos a tener 200. Y subimos la estabilidad a 3. Vamos a esperar a tener 200 puntos. De estos de la iglesia. ¿Cómo va el asedio de Londres? Bueno. Ahí va. Cuando terminemos de asediarme en Londres. Ya podemos aceptar. Sus exigencias. Y así se convertirá todo al anglicano. Vale. Poder diplomático. Poder administrativo. Pues mira. Estoy al máximo de puntos administrativos. Así que vamos con el poder diplomático. Y. ¿En qué me gasto yo ahora los puntos administrativos? Como os digo. No puedo debear. Mis territorios. Porque están completamente asediados. Hombre. Puedo debear este. Lo que pasa es que están montañas. Puedo debear este. Que son praderas. Vamos a poner el edicto animal desarrollo. Y debeamos dos set un poquito. Aunque sea. Vamos a debear dos set un poquito. Y gastamos los puntos administrativos. Porque la tecnología me cuesta muy cara. De momento no nos interesa. Vale. Seguimos por aquí. Con nuestra conquista de México. Por cierto. Estos tropas. Que se vengan aquí. Y va a estar un tiempo sin atacar a los mexicanos para recuperar mi soldadesca. Pues puede ser. Que esté un tiempo. O bueno. Puedo atacarles y que sean mis colonias. Las que. Mis colonias de Terranova y de México. Las que se encarguen de. De asediar. De acabar con los enemigos. Porque yo es que no puedo gastar muchas soldadesca. Aquí tenemos la colonia de Nueva York. Que también tiene unas pocas tropas por aquí. Pero no las está trayendo en este caso a la guerra. Aquí contra los mexicanos. Y bueno. Pues podemos esperar que sean. Nuestras colonias las que ganen las próximas guerras. Mira. Se restaura la orden. Ganamos una estabilidad. Pues ya no necesito gastar los puntos de la iglesia en estabilidad. Así que. No necesito 200. Vamos a gastar los 100 que tenemos en mercantilismo y ducados. Y dinero. Vamos con ello. Estoy perdiendo dinero ahora mismo. No sé a qué se debe. La pérdida de dinero momentánea. Mantenimiento de fortalezas. Puede ser. Puede ser que yo mantenga las fortalezas de mis colonias. Puede ser que sea yo el que esté manteniendo las fortalezas de mis colonias. Mantenimiento colonial. También estoy perdiendo bastante. Mantenimiento estatal. Vale. Estoy manteniendo bastante a mis estados. Ah. También estoy perdiendo dinero. Ya entiendo por qué. Porque tengo todo mi territorio asediado. Claro. Por eso estoy perdiendo dinero. Bueno. Hay que. A ver si me asedian Londres ya. Pensé que nunca diría esto. Pero a ver si me asedian Londres ya de una vez. Y se convierte todo esto al anglicano. Y empiezo a ganar dinero de nuevo. Me pide paz. Campets. De momento no. Hasta que no asedimos a Chocil. Completamente. No le vamos a pedir paz. Y ya les pediremos paz. A Chocil primero. Y después a Campets. Y después atacaremos. Pero como os digo. Va a dejar que las tropas de Terranova y de México sean las encargadas de terminar de conquistar México. Y mientras yo voy recuperando soldadesca. Cien de población en Hammestown. Siempre viene bien. La rebelión ha triunfado. Ha caído Londres. Por fin. No tienen el 100%. No tienen el 100%. Ah. No pueden. No pueden. Vale. Vale. Entiendo. No pueden. No podemos aceptar sus demandas porque estamos en guerra. Tenemos que terminar esta guerra para. Aceptar sus demandas. Ha salido azúcar en las Islas Mauricio. Vale. Tenemos que terminar esta guerra para. Para eso. Para. Para poder aceptar las demandas de los anglicanos. Ha caído Chocil. Por fin. Venga. Ya podemos pedir paz a Chocil. Bueno. Vamos a esperar que asediren Mirla. Vamos a dejar nuestras tropas aquí en las praderas. ¿A dónde van? ¿Por qué no asedían Mirla? Irán a por algunas tropas. Sí. Exploración terminada. Van a por tropas que tiene aquí Chocil. Vale. No. Pues no quiero. Quiero pedir ya la paz. No quiero que se debiliten porque ahora tienen que hacer las guerras por sí solos. Papi le pasa a Chocil. Esto claro. No se lo puedo pedir. Vamos a asediarlo. Vamos a asediarlo. Venga. Que hagan esa batalla si quieren. No se van a debilitar tanto. Vamos a traer nuestras tropas a las praderas de Cepet. Vamos a seguir explorando. Esto que no pare. Océano Índico. Vamos explorando poco a poco. Por ahí. Ya me piden paz. Pero vamos a esperar a terminar este asedio. Y les daremos paz. Terranova tiene bastantes tropas. También tiene bastantes tropas México. Eso es lo que queremos. Que sean unas colonias poderosas. No. ¿Por qué cancelan el asedio? Están cancelando el asedio. Lo voy a hacer que asediar yo. Voy a asediarlo porque es que... No sé qué están haciendo. No sé qué están haciendo. No quiero dejarme un territorio de Chocil aquí sin conquistar. Tabaco en Rhode Island. Vale. Estoy perdiendo dinero, eh. Por los anglicanos. Que tienen asediado... Todo mi territorio. Estoy perdiendo dinero. Vale. Vamos a pedir paz rápido a Chocil. Ahora sí le pedimos todos los territorios. Se van a enfadar unos pocos. No me importa. Uy. No me dan esta paz. No me dan el 100%. Bueno, pues... El 99%. Vale. Conseguimos la paz. Vamos a pedirle la paz a Campets. Todos los territorios y dinero. Pero el dinero que estoy ganando en los mexicanos los estoy perdiendo por los anglicanos. Vale. Y ahora que ya estamos en paz. Los anglicanos deberían conseguir el 100% ahí de sus demandas. Perfecto. Y podríamos debear con los puntos que nos sobran diplomáticos y administrativos. Por cierto. Podemos subir las ideas navales. Vamos a subir. Más capacidad de combate a los barcos pesados. Es muy bueno. Así que lo vamos a subir. Y vale. Anglicanos. Anglicanos. Venga. Convertirme todo al anglicanismo. Cuando pase el mes. Creo que... Que se aceptarán sus demandas. Ahí estamos. Fin de la revuelta religiosa. Una sola fe. Ganamos uno de estabilidad. Han quitado tres de estabilidad. Pero bueno. Ganamos uno. Por aquí. Y... Bien. Hemos conseguido... Que todo nuestro territorio... Se convierta a anglicano. No. Se han convertido algunos territorios. Pero no todos. No todos. Bueno. Londres se ha convertido al anglicano. Bueno. Se han convertido solo algunos territorios. Vale. Vamos a debear. Vamos a debear con los puntos que nos sobran. Buscamos aquí el mapa de desarrollo. Clasificamos por coste. Y vale. Dos set. Cuesta poco debearlo. Pero prefiero debear... Jor. Que tiene telas. Con puntos diplomáticos. Con puntos de producción. Se mejora la producción de Jor y de Lincolnshire. Y con puntos administrativos. Sí que podemos debear. De Bonds. Or Merced. Oss. Y... Y... Y de momento así. De momento así. Vale. Estamos bien, eh. No se ha convertido todo lo que me gustaría al anglicano. La verdad. Pero bueno. Iremos convirtiendo nosotros poco a poco. Por cierto. Lo que sí hemos salido de la revuelta religiosa. Así que... Bien. Vale. Bien, bien, bien. Bien por esa parte. Ahora ya estoy ganando dinero. Pero... Ahí está. 22 ducados mensuales. Que está bien. Y hemos terminado la colonia de Hammerstown. Vale. Otra colonia terminada. Vamos a seguir colonizando por aquí. Toda la costa de por aquí. Y después ya nos vamos metiendo para el interior. Aunque podríamos colonizar... Las damas... Las maldivas... Hay alguien ahí. Podemos colonizar esto de aquí. Y acercarnos a Oceanía, ¿no? Pero de momento... Iremos poco a poco acercándonos para allá. Y... Prefiero en este caso... Seguir haciéndome fuerte... Una colonia por aquí. Así que mira. Esta tiene sí de desarrollo. Pues vamos a colonizar por aquí. Venga. Vamos a hacernos fuertes por aquí. Y nada. Vamos a seguir atacando a los mexicanos. Pero en este caso, como os digo... Que sean... Las tropas de mis colonias... Las que se encarguen de... De acabar con ellos. Vamos a atacar a Yoko Tan. Venga. Y mientras nosotros nos recuperamos en soldadesca... Pues que las tropas de México... La conversión exitosa... Vamos a seguir convirtiendo... A la religión anglicana... Todo lo que podamos. Y que sean las tropas de Terra Nova y de México... Las que se encarguen de Yoko Tan. Y después las que se encarguen de Zapotecas... De los Mistecas... De los Totonacos y de todos. Los Totonacos no tenemos que a Subbeli. Vamos a construir red de espionaje en los Totonacos. Ah, claro. Los Totonacos son vasallos de alguien. Son vasallos de los Aztecas. Pues vamos a construir red de espionaje en los Aztecas. En los Mistecas sí tenemos que a Subbeli. En los Zapotecas tenemos que a Subbeli. No, pues vamos a construirle a los Zapotecas también. ¿Quién nos faltaría? Los Tlapanecas. Sí que tenemos a Subbeli. Los Huastec. No tenemos a Subbeli. Pues vamos a construir red de espionaje. Vale, los Huastec son vasallos de los Aztecas. Uf, los Aztecas van a costar acabar con ellos. Pero bueno. Cuando nos enfrentemos a los Aztecas espero haberme recuperado en soldadesca. Porque como digo van a ser mis pasallos coloniales que se encarguen de estas guerras pequeñas. Contra Yocotán, contra Zapotecas y Mistecas. Y ya atacaremos a los Totonacos. Que eso implica atacar a los Aztecas. Cuando nos hayamos recuperado en soldadesca. Vale, por aquí. Perder una estabilidad y lealtad con los burgueses. O perder progreso de reforma y ganamos lealtad. Pues prefiero esta opción en este caso. Vale. Llevamos 37 minutos de episodio. Lo vamos a dejar por aquí. De momento sigue la conquista de México. Fijaros ya la colonia de México. Está bastante poderosa. Y más que va a ser. Vamos a conquistar todo, todo, todo. Todo México. Incluso a Hasinai también la atacaremos. Que Hasinai no sé si entra ya dentro de la colonia de México. Creo que no. Haremos aquí. Pues la conquista tanto de centro como de norteamérica. Poco a poco ya iremos atacando a las tribus que hay por aquí también. Les iremos atacando poco a poco a todas las tribus que hay por aquí. Y bueno, pues poco a poco, poco a poco, todo norteamérica será nuestro y centroamérica. Y con ello nos podremos enfrentar a las colonias sudamericanas de Castilla y de Portugal. Y bueno, pues también intentaremos seguir avanzando en la colonización de África, en la colonización de Oceanía y demás. Pero bueno, poco a poco. De momento lo dejamos por aquí. Continuamos en el próximo episodio. El austriaco creo que nos va a atacar. Porque fijaros donde tiene sus tropas, aquí en mi frontera. Lo dejo por aquí. Espero que os esté gustando. Si es así, podéis dejar un like, un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.